¡Holi! Hoy vamos a montar los muebles del jardín. ¡Vale, vale, vale! ¿Qué será, será? Paso 1. Lo primero es abrir las cajas, aunque creo que alguien ya lo ha abierto. No, 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 no. Y todo esto que veis aquí se va a transformar en un juego de sillones y mesa que va a estar en nuestro nuevo jardín. Aquí están las bolsitas con las que vienen todas las tuercas, los tornillos y todo para el fácil montaje. Así que vamos a ello. Todo ordenadito y clasificado para saber dónde va cada tornillo, cada tuerca. Ahí tenemos las instrucciones. Y luego en esa cajita tenemos el cristal de la mesa que luego os enseñaremos. Y eso son las patas de todos los sillones. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos montado las esquineras. Ahora pues vamos por una individual y creo que ya individual no tenemos ninguna, ¿no? No. Así que bueno, estamos en proceso. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Voy a hacer un pequeño parón para pedir una pizza. Bueno, ahora ya hemos montado todo. Lo que pasa es que ahora vamos a ordenarlo y ponerlo allí. A ver qué tal. Acompañándoos. Acompañándoos. Y bueno, y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado mucho porque a vosotras nos ha encantado. Así que nada, adiós.